El IFAI instruyó a la Secretaría de Economía dar a conocer los porcentajes de inversión neutra autorizados a empresas relacionadas con la instalación, operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. También deberá especificar el nombre de la empresa y el tipo de servicio que presta. Un particular solicitó dicha información y en respuesta la Secretaría de Economía manifestó que la información se encontraba clasificada de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia. Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia del comisionado presidente Gerardo Laveaga. En el análisis del caso, el comisionado Laveaga consideró que por su naturaleza la información solicitada es pública. Paralelamente los nombres de las sociedades a quienes se les ha otorgado porcentaje de inversión neutra autorizada en las sociedades o fideicomisos en el sector de telecomunicaciones es información que deriva de una concesión a través de una licitación pública, de tal suerte que sus nombres actualizan una obligación de transparencia y por ende son susceptibles de publicidad. El comisionado presidente propuso revocar la clasificación invocada por la dependencia y entregar la información. La propuesta fue aprobada unánimemente por el Pleno del IFAI.